Muy bien, y esto anuncia y esto dice que la invitada del día de hoy es la artista Rosarina, cantante, compositora Delfina Betramona, está aquí en Onda Verde ¿Cómo estás Delfi? Muy bien, muy contenta de estar acá Bueno, gracias Bienvenida, un placer Bienvenida, acá Gustavo y Vanessa te damos este recibimiento como siempre hacemos, desde hace ya 23 años tiene el programa y tantos artistas Bueno, felicitaciones ¿Cuántos años? Han pasado mucho ya y está bueno esto de abrir puertas y recorrer un poco las historias de las personas que obviamente con su impronta y con su arte nos deleitan Son tantas, tan talentosas en nuestra ciudad ¿Cuánto talento? ¿Y a vos cómo te inspiró la música? Digamos, a través de probablemente alguien talentoso o talentosa que has visto Total, total Yo arranqué en el arte desde muy chica en mi familia tengo artistas por todos lados del lado de mi mamá y de mi abuela más del lado del teatro y del lado de mi papá música, él es como que desde chica rock nacional, folclore, de todo no solo mi papá, mis tíos somos de las familias que se juntan a hacer guitarreadas tocar todos los instrumentos así que bueno, desde muy chica tengo contacto con la música y con el arte creo que es algo que siempre me apasionó que siempre me llamó la atención mucho más que otras cosas me acuerdo de chica, por ejemplo yo toda la vida hice actividades artísticas una vez mi mamá me llevó a hockey y lo pasé para el orto no me gustó, no me gustó para nada no duré ni una clase así que bueno, siempre tuve esas ganas por meterme en el arte y cómo fuiste desandando el camino digamos, porque hay una preparación previa obviamente, y esto es siempre la carrera artística requiere de un perfeccionamiento constante total, mirá, yo creo que en un principio cuando obviamente era más chica yo arranqué a formarme desde muy chica en el estudio de comedias musicales y bueno, en parte en principio obviamente gracias a mis padres que me llevaban a clase de canto a clase de piano, a todos lados después obviamente por motus propios y llega una edad donde uno decide tomar esto con otra responsabilidad que requiere la edad, obviamente y me seguí formando preparando hasta el día de hoy como lo sigo haciendo y lo voy a hacer siempre y por supuesto que bueno quizás llegando a quinto año del colegio uno empieza a pensar otras cosas y bueno, definitivamente para mí esto era lo que más me apasionaba y el lugar que quería seguir arte, ya sea en la música, el teatro por ahora la vida me llevó más a la música pero bueno, siempre fue como un poco de todo quedo a tener... 25 claro, viste, ya están en ese momento que hay que comenzar, digamos a instalarse o a firmarse o a buscar, me imagino estos destinos y la parte artística también tiene sus vericuetos, sus formas que tú me la vas afrontando y yo creo que con mucha perseverancia creo que uno tiene que tener el motus propio todos los días levantarse y seguir con la carrera no es como una carrera universitaria que uno va siguiendo un plan sino que uno propiamente y personalmente todos los días tenés que levantar, poner iniciativas organizarte, obviamente que después con los años y el trabajo van surgiendo un montón de oportunidades y posibilidades pero cuando uno arranca es algo muy de uno de tomar las riendas de su camino y hacer lo más posible y estas experiencias que fuiste viviendo en este camino ¿hacia dónde te llevaron? lugares que probablemente no se te hubiese ocurrido en otra instancia totalmente bueno, este año particularmente fue un año súper especial con muchos sueños concretados como por ejemplo llenar, como decía Oli que lavamos la sala Labardén que para mí fue muy loco me acuerdo que estaba antes de salir y viene Diego que es mi manager y me dice Lleramos y yo no lo podía creer fue muy difícil de procesar y todavía más después ahí en el momento ver a la gente cantando las canciones eso no tiene precio así que eso fue increíble y después también otras experiencias como abrir escenarios para artistas que admiro como Emilia Mernes como Belpinto Luciano Pereira así grosos que uno crece inspirándose y de repente estar ahí y poder hasta conocerlos intercambiar palabras muy lindo muy hermosas experiencias recién decías cosas impensadas o soñadas yo estuve en ese recital de Emilia y me pasó algo muy loco cuando ella sale a cantar ella hace de telonera escuché dos o tres temas obviamente cerraste con el que para mí que era una artista cuasi desconocida digo cuasi porque cuando canto ese tema dije ah esta es la chica que yo escucho a veces en la radio ¿qué te pasa cuando alguien viene y te dice ah yo escuché tu tema me gusta que es ese reconocimiento del público ¿y qué te pasó ese día cuando saliste que era un show muy especial había más de 40.000 personas en la rural todavía era como todos los condimentos no 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 como espectadora te digo la remaste y nos hiciste la previa divina pero ¿cómo fue desde tu experiencia? o sea ¿qué te pasa vos cuando te enfrentás así al público y al reconocimiento? bueno empezando por el show esa noche fue tremenda fue uno de los mejores shows de mi vida el público fue muy amoroso con lo que estaban sufriendo ahí bajo la lluvia no se podía creer nosotros estábamos ahí del otro lado viste como que no sabíamos qué para dónde ir que nos decían bueno creen más temas no sé qué viste como tratando obviamente desde mi lado y desde mi equipo gran equipo que me acompaña tratando de poner lo mejor posible y la verdad que una vez que salimos fue increíble el público fue muy amoroso mi primera experiencia cantando bajo la lluvia fue hermoso no paraba de lluvia noche tremenda por momentos decíamos bueno ahora ya está para y no seguía 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 así que no fue increíble la cantidad de gente que había creo que por lejos fue el escenario más grande con más gente que tuve la posibilidad de cantar bueno fue increíble ¿y qué es el escenario para vos? es mi casa para mí estar arriba del escenario es como estar en mi lugar tengo la suerte desde muy chica de estar arriba del escenario sobre todo el círculo que es donde crecí así que para mí estar arriba de un escenario es eso sentirme como en mi hogar es el lugar en el mundo sí es mi lugar en el mundo obviamente ¿y qué te pasa cada vez que estás en la previa para salir al escenario? mira tengo momentos tengo momentos donde estoy más relajada así como con ganas pero bien relajada y tengo momentos como todos muy nerviosa con mucha ansiedad quizás depende depende qué qué esté haciendo pero últimamente estoy más así como en eso de disfrutar mucho muy ansiosa obvio que siempre hay nervios pero bueno creo que con el tiempo uno también los va sabiendo llevar de otra manera claro y tocas con banda tenés una banda fija tengo una banda fija son cuatro músicos Leán Pagura Santi Pagura Álvaro Manzanero y Mati Galazo que les mando un beso grandes músicos de nuestra ciudad que siempre me acompañan y la ciudad ¿en qué te inspiró? artísticamente porque vos hablás mucho de Rosario de los arraigos del teatro del círculo pero ¿qué te ancló? como decir lo vi la vi a tal yo creo que Rosario tiene una gran influencia en mi álbum yo por también por mi carrera mucho tiempo me fui para Buenos Aires estuve viviendo en Buenos Aires mucho tiempo y realmente me costó mucho no fue como decir bueno me voy y ya está y no solo por la familia obviamente los afectos pero también la ciudad o sea realmente extrañé mucho la ciudad me encanta Rosario Buenos Aires puede ser muy abrumadora por momentos y creo que fue como el gatillo para mi valija que es la canción una de las canciones principales del álbum y lleva el nombre del álbum así que que sí tiene un lugar represente en el álbum la valija en mi valija perdón en mi valija vos digamos te inspirás en esto del desarraigo un poco de estar fuera de la ciudad y demás y con los demás temas ¿cómo te vas encuadrando? ¿cómo vas hilando para poder bueno sacar tus temas? mira es muy loco yo creo que a veces todavía hasta el día de hoy como que veo el álbum y como que a veces pienso como wow ¿todo esto de dónde salió? ¿viste? uno creo que hay distintas maneras de crear músicas a veces es un poco por catarsis a veces no a veces uno se siente y dice quiero hacer esto y prueba y error prueba y error hasta poder hacerlo pero bueno es un poco como transitar tu vida a través de la música y a veces no solo tu vida tan personal sino experiencias que nos tocan y nos mueven a todos así que yo creo que la mejor manera de escribirlo es que es un proceso que a mí me acompañó desde hace creo que hace un año y medio que arranqué con la primera canción del álbum hasta un año la segunda o más ya ni me acuerdo pero es un proceso y de prueba y error de poder crear un concepto creo que al ser un primer álbum es un álbum que habla mucho de mí es un álbum así como medio de introducción a mi artista por eso me parecía muy interesante el concepto de mi valija y cuando escribí mi valija es como que se terminó de ordenar de ordenar todo ¿qué artistas a vos en lo personal te inspiran y ¿por qué crees que en este momento particular de la música argentina se está dando que tantas mujeres tengan tanta presencia en la escena Emilia María Becerra Tini Nicki Nicole Nicki Nicole son todos de diferentes Lula Bertoldi antes diferentes ramas musicales pero hay una hay una presencia fuerte de las mujeres en la escena musical sí, mirá ayer hablaba lo mismo con otra gente creo que es hermoso que se dé eso que se dé ese espacio a las mujeres creo que también pasa mucho porque realmente por lo menos yo lo vivo así hay mucho compañerismo entre las mujeres hay mucha buena onda eso que a veces se ve en las redes como creo que es más para el afuera que para el adentro yo en mis experiencias que he tenido con mujeres artistas todas han sido hermosas Emilia fue muy muy generosa conmigo afuera del escenario arriba del escenario también tuve la posibilidad de abrirle a Yami Safdi que la está pegando un montón que la está rompiendo también a Marcela Morelo que fue muy hermosa conmigo y creo que se genera una comunidad una comunidad muy linda antes hablábamos ahora vamos a estar cantando en la caminata rosa el domingo que viene también con un grupo de mujeres rosarinas bueno y Lula que viene de Buenos Aires pero todas hermosas y de mucha buena onda entre todas así que creo que viene un poco por ahí como ese compañerismo que está haciendo que tantas mujeres puedan llegar tan lejos que obvio que es un orgullo para todas así que esto está buenísimo y en cuanto a quienes me inspiran todas las que nombramos de Argentina por supuesto Emilia Soy Gotuso a mí me encanta Lula es una diosa y yendo más lejos obviamente mujeres que marcaron el camino más lejos como Mercedes Sosa creo que hay muchos muchas muchas referentes y después también escucho mucha música en inglés me encanta Taylor Swift me encanta Billie Eilish lo que hace lo que propone así que bueno escucho un poco de todo también obviamente por herencia familiar me encanta Charlie me encanta Fito mi canción favorita es la oración del remanso por ejemplo tremenda tremenda esas algo que me llega acá y cuando canta Farolitos te escuchaste por Farolitos por supuesto tremenda tremenda versión la canción del remanso es de Lalo ¿no? de Fandermole así que bueno un poco de todo es como muy variado mi espectro y en la escuela ¿cómo ibas desarrollando digamos ibas saliendo esa artista pequeña de chiquita mira era banderada bien banderada de la argentina así que súper responsable ¿dónde ibas? a la Estela Maris a la Estela Maris súper responsable siempre en realidad yo creo que como siempre dice tantas cosas artísticas de hecho por ejemplo en quinto año viajaba todos los lunes a Buenos Aires a tomar clases y volvía y el colegio me revancaba es como que siempre supe bueno tengo que hacerlo el colegio para poder hacer todo lo demás entonces lo hacía lo resolvía y ya tampoco es que le dedicaba tanto pero si uno se pone en el colegio te resuelve sí y la experiencia en Buenos Aires estuviste un tiempo allá contanos cómo fue que viviste estas bueno estas chances y estas estas posibilidades porque Dios está en todos lados dice pero atiende pero atiende en Buenos Aires obviamente mirá yo en el 2019 fue que me fui para allá con un proyecto hermoso de protagonizar un musical en los últimos cinco años se llama en el Teatro Maipo fue una locura como llegar allá con eso fue increíble una de las mejores experiencias que tuve también y bueno después fue un poco también para seguir formándome para hacer castings para producir de hecho todo mi disco lo produjo allá en Buenos Aires y como todo hay momentos mejores momentos peores creo que cuando uno llega por lo menos para mí fue como lo más fuerte porque es una ciudad que te lleva por delante más cuando uno no tiene allá una red si bien tengo muchos conocidos o gente que se ha ido no es lo mismo que tener una red de contención enamorosa totalmente y es muy difícil porque después de la nada llega un día que tenés nada al fin de semana y estar solo es algo que pesa yo también soy muy familiera extrañada mucho a mi familia pero bueno igual lo pasé re bien y estuvo buenísimo sigo yendo mucho ahora por suerte porque tuve muchos shows y muchas cosas estuve muy instalada acá pero voy siempre estoy produciendo mi segundo álbum allá en Buenos Aires así que igual me encanta obvio que mi corazón está en Rosario pero de a poco aprendí a querer a Buenos Aires quien va a Buenos Aires a probar suerte a ver qué pasa y se instala un poquitito más de la cuenta se queda viviendo no vuelven digo que no vuelven pero bueno y este segundo disco por qué lado va si se puede decir mira por ahora voy por la tercera canción creo que quizás se van a sorprender un poco con el sonido no quiero spoilear mucho pero bueno es como un no sé si un crecimiento o una evolución a otro tipo de sonidos que quizás no estaba tan acostumbrada a ser también por ahora las canciones que vienen siendo vienen siendo con temáticas muy fuertes que tampoco había tocado que me tienen muy contenta como muy orgullosa así que estoy muy contenta no puedo adelantar mucho tampoco porque no hay no hay mucho por ahora van tres canciones tenés el listado de las canciones las tenés claro no 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 están casi todas pero bueno hay tres listas producidas como ya para salir así que bueno esperemos que para el año que viene principios de año ya esté saliendo ya lo tengo ¿tiene nombre? no 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 eso está en realidad tengo ¿para qué? tengo uno tengo uno posible que bueno se los digo es infinito pero está ahí o sea probablemente lo cambien no lo sé probablemente en el proceso que lleva a hacer un disco que es largo surja algún otro disparador como parecido ahora infinito si pudieras tener la maquinita del tiempo y soñar puede ser a corto o a largo plazo ¿qué sería como tu sueño que decís bueno esto es a lo que yo quiero llegar acá me gustaría estar puede ser un lugar puede ser un cantante un artista con el cual compartir un tema no creo que lo principal sería vivir y viajar con mi música eso sería la valija con mi valija exacto que mi música llegue a la gente como de a poco se está haciendo para mí eso es mi mayor aspiración poder ser una compañía o una ayuda con mi música para la gente eso es lo más lindo qué bueno esto que va que estás diciendo digamos la lectura que hago te gusta ir caminando con pasos firmes porque hoy estamos en un mundo en la era de la inmediatez y desde la creación y desde lo artístico y desde el talento es cierto lo que decís hoy fácilmente puede ser muy abrumador sobre todo el mundo de las redes sociales y con la música también pasa mucho como que están todos hoy buscando como el hit que en 30 segundos hay que resolver la canción y que en otros 30 ya se pegó y es difícil creo que hay mucha gente que le funciona y que está buenísimo en mi caso es más introspectivo el proceso no va de esa manera pero igual nada obviamente banco a todos los que creen de las maneras que le salen de las maneras que le salen claro están las formas pero bueno viste hoy que hoy está un poco el tema de la globalización y de la inmediatez y también hasta en la creación digamos porque siento que por lo que me dijiste digamos que nos estás contando te tomaste un tiempo que a veces te gusta a veces veo que no te gusta y volvés atrás en ese sentido ¿cómo? ¿sí? te autoexigís mucho sí mucho mucho pasa que me doy cuenta cuando me gusta o cuando no me gusta lo mío propio entonces sí hasta no estar 100% conforme no va estamos hablando con Delfina cantante artista Rosalina talentosísima con un hermoso recorrido que nos está contando aquí en Onda Verde en Radio La Red ¿y qué se viene para estos próximos meses? Bueno primero que nada invitar obviamente a todo el mundo de nuevo a la Caminata Rosa que es la séptima este próximo domingo 27 se pueden inscribir ahí con sus redes que es Caminata Rosa Rosario pueden encontrar todo e inscribirse en el link vamos a estar haciendo un show ahí al final de la caminata voy a estar cantando también el viernes que viene en Baigorria que abre un nuevo shopping así que ahí en mi Instagram van a encontrar toda la info vamos a hacer un show acústico muy lindo se vienen nuevas fechas para fin de año que ya voy a estar contando así que bueno con ganas de cerrar el año con mucha música como fue todo este año así que ojalá pueda ser así seguramente hace dos sábados atrás te entrevistamos a uno de los organizadores de la Caminata Rosa y es una muy buena oportunidad para recordarlo estamos en Obture Rosa totalmente la visibilización del cáncer de mama y la Caminata Rosa es fantástica es un lugar hermoso que termina coronado con este show de artistas mujeres hermosas de nuestra ciudad un abrazo grande a Edu que es un crack y a todo su equipo de trabajo en el tema que son una eminencia no solo una eminencia de los científicos y de los avances y del tratamiento del cáncer de mama sino también como músico bueno hablando de talentos Rosarín la fruta deliciosa es una banda tremenda claro que sí así que bueno un gran abrazo para él y Delfina te quiero preguntar cuando termina un show que te sentás y bueno y la introspección y esto de sentir es tremendo esa sensación es tremenda para mí es como la más difícil de transitar el después sobre todo cuando son shows tan abrumadores y tan como que es mucho para procesar a mí me repasa como la noche después de un show me recuesta bajar dormir viste como que quedás más prendida que antes de salir es tremendo sí es tremendo pero también obvio es hermoso es hermoso del antes y el después y el durante obviamente tu grupo de amigas amigos sí bueno mis amigas son las mismas desde que tengo dos tres años del colegio del Estela Maris del Estela Maris sí ninguna sigo por la beta artística pero obvio eso no tiene nada que ver pero sí tenemos un grupo muy muy sólido desde que somos muy chicas mira vos te van a ver obvio siempre te van a ver siempre las amigas bancadoras sí 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 obviamente bueno si hay una odontóloga bueno la vas a ir a ver claro pero no si está eso bueno que ya todas se fueron recibiendo y uno va a acompañar ahí a esos a esos momentos sí 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 Delfina ahora bueno vienen estos tramos del año sí muy movidos sí este tuviste un dos mil este sí 24 bastante también intenso esto de lo que vos nos decías eh la proyección del nuevo disco y la presentación aquí en la ciudad nuevamente sí vas a embuscar otra la barden vas a embuscar algo más sí vamos a ver la la barden ojalá de hecho estábamos con muchas ganas de de poder ya gestionar algo no sé si para este año pero ya para el año que viene prontamente eh si no es la la barden en algún otro espacio pero sí obvio estamos muy muy motivados eh en seguir generando nuevas cosas y nuevos materiales y obvio que lo más lindo es compartirlo después con el público claro claro eh te quedas a siempre hasta el final te sacas fotos obvio siempre me encanta me encanta me encanta me encanta siempre hoy está ahí viene ahí viene porque ya está modo fan absoluta desde que llegó yo voy a aclarar la producción de este programa vení pasaoli me preguntó cuando llega pasaoli si va a estar por Zoom o va a venir presencial y no contá tu experiencia cuando la viste bueno cuando yo te vi sentí mucha emoción mucha felicidad y que te quería conocer ay que hermosa y ella me trajo una pulsera mi show claro hermosa claro y se descubrió con Emilia con Emilia y ahora te decía que soy con todas partes que genia una genia bueno las seguís en redes si en Instagram también muy bien muy bien pero yo no estoy usando más el site bueno escucha que le querés preguntar a Delfina le querés preguntar a Delfina si como hiciste tu primer álbum que te causó que sensación como hiciste tu primer paso a eso bueno obvio que hacer un álbum es un proceso hermoso también es como aterrador al principio cuando uno está arrancando un álbum lo ves como uy muy grande como un montón sobre todo que era mi primera experiencia creo que la segunda ya va a ser distinta pero lo viví obvio con mucha felicidad crear un álbum bueno creo que la sensación más loca fue al final porque mientras uno lo va haciendo quizás no te das cuenta que todo eso después va a salir viste no dimensionas porque lo vas haciendo la guardas la guardas la guardas hasta que de repente está y lo lanzás y es como un montón de información que lanzás de repente así que y caes que es tu obra si yo creo que mira recién ahora te diría me sigue pasando mucho mucho como que quizás uno apenas lo hace como que no tomás tanta dimensión si me pasó por ejemplo con otra vez que es una de mis canciones como que sentí algo algo diferente que con el resto de las canciones y fue muy loco porque fue la canción que más llegó al público que más sonó en las radios pero me pasa a veces no sé de la nada escuchar mi valija o duele o la bala y decir como eso fui yo claro como que es loco hasta que uno logra asimilarlo ahora creo que ya sí porque ya pasó un tiempo pero al principio apenas salió no me costaba la bala mira mi tema favorito el segundo es acá qué bueno después tenemos que hacer una coreo juntas ah bueno estás acopadísima para mí tienen que cantar un poquito ahora dale la bala querés el estribillo el estribillo o la no me muero dale por ahí tenés cerquita del micrófono hasta luego parada parada un dos y buscas mi atención no tengo más para vos no ya entendí que tus juegos son pura ficción en silencio gritas y desde afuera mirar eso ojos medios de celos me quieren parar al borde estás y no cruzas y no cruzas solo miras solo juzgas nos conocemos bien dos piezas de ajedrez vos no sabes qué fuerte puedo ser la bala la bala va a llegar vos solo dispara yo sigo acá y no me va a tocar la 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 si te animas te espero acá bueno delfina hermoso hermoso como cantaron muy bien muy bien hermoso hermoso bueno delfina gracias por este tiempo por acercarte aquí a Onda Verde ya abierto a cada producción a cada presentación para la difusión en apoyo de cada artista Rosalino Rosalina y bueno lo mejor y gracias por tu amorosidad por tu talento gracias a ustedes un placer hermosísima nota y bueno ojalá nos reencontremos pronto en la caminata rosa muy bien delfina aquí por Onda Verde si muy bien gracias chicos no por orden si gracias